Sería épico que pase eso. Pero si llega a ser, acuérdense que la moto de policía esta carrea un montón al final de la espirra. Literalmente la sección final de la espirra nace gracias a una moto de policía. Y por eso la queremos tanto y por eso la... Uh, no. NT, eh.